Si eres víctima del bullying o ves que a un niño o niña se está sufriendo ¡Denúncialo! 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 ¡A vivir de violencia! Solo quiero que sea feliz Con amigos y familia Que sea arte del perdiz Y que diga en la oficina Que tiene a la mejor hija en clases De mandarín